En tiempos buenos y momentos difíciles, nuestro senador siempre ha estado con nosotros, Harry Reid. Sus créditos fiscales significarán 41.000 empleos en energía renovable para Nevada. Su programa de salud significará que 37.000 niños más podrán ver un médico. Ahora lucha por la ley DREAM para que cada niño pueda ir a la universidad. Harry Reid. ¿Tan emocionante como la Copa Mundial? Tal vez no, pero nadie hará más por Nevada. ¡Gracias!